Esto se debe a una nueva normativa del ente regulador para lo cual en su momento se hizo una encuesta entre todos los PEC o productores de equipos completos del país para lograr un consentimiento, un acuerdo para implementar una válvula más segura que la que habitualmente utilizamos. Bueno, en esta encuesta que se hizo creo que puedo decir lo que pienso me falta uno para los 80 y si no digo ahora lo que es la verdad es cuando lo voy a decir. Yo voté en contra, voté en contra porque no se registra ningún accidente a causa del uso de las válvulas que estamos usando hasta el día de hoy. Por lo tanto me parecía que era un tiro en los pies para el sistema porque es una carga más para el usuario y va en contra del gremio. Entonces, ¿de qué se trata? Esta válvula tiene un elemento más de seguridad que considero que es necesario porque no se registra ningún accidente con estas válvulas hasta el día de hoy. De cualquier manera, esto incide tremendamente en el bolsillo de los usuarios y el sistema funciona así. Desde el día 23, o sea pasado mañana, toda prueba hidráulica que se haga en un cilindro significa que hay que descartar la válvula que tiene y hay que meter la válvula nueva lo cual es imprescindible porque si nosotros al pedir la autorización para la emisión de la oblea que corresponde, si no es una válvula de la que estamos hablando, el sistema lo rechaza y no me dice qué número de oblea tengo que emitir. En conclusión, no hay oblea. Así que sí o sí es así. Entonces, en este momento estamos teniendo una sobrecarga de trabajo porque los usuarios a los cuales se les vence la prueba hidráulica en los próximos meses, les conviene hacerla antes porque se salvan de los 35.000 pesos que cuesta esa válvula. Entonces, hay una diferencia fundamental entre 17.000 pesos que cuesta la prueba hidráulica y oblea, agregarle 35.000 pesos, especialmente en el bolsillo de todos nosotros hoy con las dificultades que hay. ¿Qué pasa? Al adelantar la prueba hidráulica, hasta el día 23, o sea el jueves, tenés la oblea vigente por 5 años más. O sea, cuando tengas que hacer la próxima prueba hidráulica, ahí ya no te escapas. Pero las pruebas son cada 5 años entonces. Exactamente, la prueba hidráulica es cada 5 años. Y es una carga tremenda para el usuario. La válvula nueva esta tiene, la válvula tiene un sistema por exceso de flujo bloquea la salida del cilindro. O sea, vamos a suponer que tenés un accidente, un choque, se corta un caño, entonces eso provoca una salida brusca de gas y eso arrastra una válvulita que está dentro de la válvula principal y bloquea la salida. No permite que el gas se escape. ¿Qué pasa? El auto se incendia. Entonces cuando se incendia el auto, empieza a subir la temperatura del tanque y también va a provocar una explosión. Esto tiene un elemento que se funde con baja temperatura y en este momento deja que el gas escape. Y el gas escapa con una llama dirigida, digamos, que sería como un soplete, que se dirige en un sentido pero no afecta al resto. Y evita la explosión porque empieza a liberar la presión. Ese es el elemento que agregaron a la válvula. Que en realidad el sistema lo tiene por otro lado, pero ese es un problema. Yo personalmente opino que todo esto es innecesario, pero es mi opinión y yo también puedo estar equivocado. Digamos que el precio de los equipos para el usuario normal hoy está por las nubes. Si lo volvemos al precio a dólares, tal vez pagamos lo mismo de siempre. Pero como no ganamos en dólares y en dólares cada vez somos más pobres, se siente y en forma. Obviamente la válvula nueva esta ya es obligatoria para las conversiones. O sea, los equipos nuevos que se vienen instalando ya hace un par de meses que ya es obligatoria. Subtítulos por www.yout.com.ar